La Guardia de G.E.I. presenta un beso indirecto entre Bakugo y Uraraka. Espera un minuto. Accidentalmente agarró la botella de agua y Bakugo. Y él agarró la mía. Si tienes algo que decir, entonces dilo, cara de ángel. No es gran cosa. Tomamos la botella del otro, es todo. Como dije, no es gran cosa. Así que esto contó como un... Nosotros técnicamente nos dimos un... Beso. Beso. ует... Gracias por ver el video.